¿Quién es Betiana Blum como profesional? Su carrera habla por ella. No necesita nadie hablar de Betiana Blum porque los hechos hablan mucho mejor que las palabras lindas que todas las personas que la conocemos podamos decir. Yo estoy en este momento, en este video, hablando con ustedes porque ella en su momento fue mi maestra, lo es para siempre, y dijo, anda a esta prueba. Y cuando vayas, vení a casa que vamos a ir preparando día a día. Cada una de las pruebas. Esa es Betiana Blum. Yo le debo todo lo que hoy soy. Es gente que realmente hizo una marca en tu vida que te permitió el futuro que no te hubieras atrevido a sonar.